Spyware Miami te presenta sus novedosos lentes de sol con cámara oculta. Con ellos puedes realizar grabaciones de audio y video. Además, tienen un sistema de bluetooth incorporado que te permite conectarlos con tu dispositivo celular y hacer cualquier reproducción de audio. Es un producto que solo encuentras en Spyware Miami.